El Sentimiento Si alguna vez piensas en mí y sientes gusto en tu corazón Si alguna vez eres feliz, quiero pedirte por aquel que fuera nuestro amor Te pido por favor no me hagas daño Yo cuando pienso en ti tiemblan mis manos, sigues aquí Si alguna vez recuerdas a ese hombre que te vio En un acto de amor su corazón Y que sin ver atrás siempre te amó Si alguna vez si acaso algo en mí significó Debes saber que para mí tu amor será el fin de mi respiración Si alguna vez... Si alguna vez piensas en mí Y fue verdad cuando dijiste amor Si alguna vez al recordar Encuentras sin querer por pura casualidad Pedazos del amor que nos juramos Un beso de amor Y que para nuestros labios sigues aquí Si alguna vez recuerdas a ese hombre que te vio En un acto de amor en un acto de amor En un acto de amor su corazón Si alguna vez... 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 ¿Sabes?